La vida no ha sido fácil y a pesar de todo firme estoy Y he sabido mantenerme en la raya y con discreción haciendo bien mi labor Haciendo verdes me entretengo y no pierdo el tiempo sepa a donde voy Largo el camino que hay que recorrer y tienes que sufrir pa' merecer Conozco a varios que les duele ver todo lo que el niño logró Les pasé por un ladito sin ayuda y eso les dolió No les gustó verme mejor, pues en ellos son mejor que yo No les falta para ser quien soy, sigo mi rumbo, sigo mi visión Soy buen amigo de quien lo ganó El tiempo te da enseñanzas y lecciones que son de valor El trabajo es importante y desde chico se nos inculcó Mi hermano fue quien me dio Cada regaño y tropezón sirvió Hoy de Tijuana a Sinaloa voy Hacer negocios sobre el fútbol Vivo tranquilo sin preocupación Se llega a Semana Santa y Mazatlán es una buena opción Y así en moto, en un racer, paseando por todo el malecón Escuchando un corrido Con la familia todo es diversión Hay que disfrutar lo que se ganó Nada es eterno y muy consciente estoy Por eso vivo al día y al millón